¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Clash Mini. Vamos a continuar con Clash Mini, ¿vale? Vamos a actualizar aquí esto que no sé por qué el sonido no salía, ¿vale? Y tengo que deciros que me ha salido la brujita. Nos ha salido aquí la brujita. Esqueleto de 3 de vida, 1 de daño por ataque, 0,7 de velocidad de ataque. Pues bueno, va sacando esqueletillos, invoca 2 esqueletos, pero no sé cada cuánto tiempo. Eso es lo que no sé, la verdad. La super invoca 4 esqueletos, es decir, 2 más, la mejora 1. Los esqueletos tienen 6 puntos de vida en vez de 3, no sé si me interesa mucho. Y la tercera mejora es, los esqueletos obtienen KO, los aliados. O sea, a su alrededor infligen más 1 de daño por ataque cada 6 segundos, ojito. Durante 6 segundos, perdón. La habilidad KO se activa al derrotar a esta unidad. Hombre, si conseguimos, creo que esta va a ser la primera que tal, y luego la primera, la de 4 esqueletos. Vamos a ir a muerte. He hecho un macito, ya veis, de clan, ¿vale? Porque al final tiene clan y esqueleto. Le he metido al guardia esqueleto porque es poco elixir. Es poco elixir y así con Genial. Y tenemos lo de esqueletos, recibe más 2 de daño durante 15 segundos, el héroe enemigo. Y luego se me ocurrió meter el montapuerco, que he hecho pocos vídeos con él. Y el príncipe, que los dos tienen lo de jinete. Son los dos que tengo con jinete. Y luego la alquera para completar el daño a distancia, que siempre viene bien daño a distancia. Y completamos los 4 del clan y así tenemos 12 de vida. Vale, vamos a intentar ir con esto. En vez del montapuerco se me había ocurrido meter el megacaballero por tanquear un poquito más. Pero me parece mucho elixir lo que tenemos ahí y por abaratar un poquito. A ver qué tal funciona. No sé qué tenemos aquí. Mira, príncipe, refina. Ah, mira, y justo tengo que jugar con montapuercos y con príncipe de locos. Pues mira, perfecto. Vamos a darle dos partiditas. Y a ver qué nos pasa. Al final ya llevo casi 3 minutos. Vale. Me gustaría meter la brujita en esto de gana aturdimiento en el área. También estaría bien. Puedo poner el montapuerco. Vamos a ir a por la habilidad. No tenemos habilidad. Así que vamos a tirar de arquerita. Y ya está. Así cogemos lo del clan. Gana aturdimiento la reina arquera. Eso no mola. Uf. Tengo que meter el montapuerco a por esa... A por esa mosquetera. Pero vamos. Lo sabe San Cristo. Vale. Montapuerco. A por esa... A por esa mosquetera. Vamos a meterle el príncipe. Y vamos a ir a por la brujita. Uf. La habilidad me tira mucho. Creo que le voy a dar lo de invulnerable. Y vamos a... No puedo sacar la brujita. Saco esto. Vale. Lo siguiente tiene que ser full... Eh... Brujita. Vale. Le hemos dañado ahí bien. No van a por la reina arquera. Ni a por la mosquetera. Eso es un fastidio. La verdad. A ver si nos cargamos rápido a ese caballero que se ha puesto de todo. Se cura. Tiene herida. De todo. De todo. De todo. De todo. Esta ronda nos la podemos llevar. Sí. Nos la llevamos. Vale. De locos. De locos. A ver. No sale la casilla de aturdimiento. Salen las dos juntas. No me interesa. Vamos. Vale. Vamos a ir full. Esto. Y... 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 Otra más. Otra más de brujita. Vamos a darle lo de... Invoca cuatro esqueletos. En este caso. Para ayudar contra ese caballero. A él le faltan tres tropas por sacar. A ver que... Con qué nos sorprende. Igual nos saca un... Un lanzarrocas. Buf. De locos. Ese montapuerco se va a hinchar. Es que se va a hinchar. No le ha pensado nada. No le ha pensado nada. Porque se lanza dardo. Se va a la trona. Y los esqueletos. Fijaros. Van a molestarle ahí bastante. Invoca cuatro esqueletos más. Que les hace... Un fastidio brutal. La verdad es que mola que sean cuatro. Vamos a darle ahora la última. Habilidad. Si podemos. A la bruja. Que estamos probando la bruja. Lo de... Los esqueletos... Que obtienen KO. Los aliados a su alrededor. Infligen un punto más de daño. Vamos a darle esa. Y vamos a darle los ataques básicos. De esta. Que ataquen a dos enemigos. Y se ha confundido muchísimo. Poniendo el lanzadardos ahí atrás. La arquera al lado. Que salta el montapuercos. Ya te había puesto el montapuercos. El minero no gana aturdimiento. Nos va a ir a poner la arquerita. Eso es un fastidio. Porque le acabamos de dar la habilidad. Y eso es un fastidio. Pero bueno. Montapuercos logra cargarse a... A lanzadardos. Pero aún así... No lo vamos a lograr. Uf. Sí que lo logramos. Sí que lo logramos. Nos llevamos la partidita. Pensé que no. Estaba ahí nerviosete. Pensando que no lo íbamos a lograr. Pero mirad. Perfecto. Vamos a ir sumando cositas. Vamos a ir dándole habilidad KO. Perfecto. Y vamos a darle otra partidita. Puede que otra más incluso. Puede que sean tres en total en vez de dos. Probando ahí. Luego puedo probar... La... La bruja con el rey esqueleto. Así tiene... Uf. Contra este siempre me fastidia muchísimo. Mira. Perfecto. La bruja aquí. Y si tiene... Vamos a sacar la bruja. Va a ser... Va a ser lo de invocar cuatro. Que molesta a ese monje. Que con la super... ¡Pum! Te lanza afuera. Y si tenemos lo de aturdir. Igual tarda un poquito más. Y le ataca él directamente. Va a ser... Va a ser el caballero a quien ataque. Y el mago. Tiene mago, ¿eh? No nos viene bien ese mago. Porque el daño en área no mola. Sí que es cierto que en su momento, cuando yo lo he jugado, el mago no tenía esa... Era diferente. ¡Pum! 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 El mago nos va a fastidiar bastante. Lo peor es que no puedo ir a por él en la muerte. Vale. Sacar un montapuercos... Que vaya por el mago... Está muy bien. Y si aún encima le metemos aquí... Es que el caballero nos fastidia mucho. Si pongo aquí esto... Ni tan mal. Y no quiero revelar más tropas. Vamos a poner... Esto de que ataque a dos básicos. Dos enemigos. Son los ataques básicos. ¡Buff! P.E.K.A. Nos tenemos que cargar ese mago. Nos va a ayudar bastante. Y tenemos que poner el... El guardia esqueleto... Contra ese P.E.K.A. Y si aturdimos con la... Con la bruja... Y ese monje van a estar muy molestos con la bruja. Así que es un buen counter de P.E.K.K.A. Y de... Y de monje. Preguntaba... Me preguntaba yo antes... Ah... Lo de la habilidad de K.E.K.A. Ojito, eh. Me preguntaba yo antes... Ah... Bueno. Ya está. Quería poner el guardia. Pero claro. Si lanzo al P.E.K.A. Para atrás me va a matar al montapuerco. Pero bueno. En ambos casos me va a molestar. Cada cuantos segundos. Claro. Es cada super cuando invoca cuatro esqueletos. Vale. Nos mata... Mata perfectamente... A ese... A ese mago. Así que nos viene bien. Y ahora invocará los esqueletos. Así que el P.E.K.A. Va a estar entretenido. Y... Mujito. Vale. ¿A qué nos sacará ahora? Porque se ha guardado dos delixir. ¿Será que tiene un mazo caro? Nos falta una tropa del... Vale. Yo tengo que poner la habilidad de... Invulnerable. Y... Esto lo da turde. No me interesa mucho. Porque al final... El guardia. No me interesa lo de aturde. Porque al final al mago lo mato enseguida. Y... Puedo ponerlo de aislado. Eso sí. Lo del montaporko aislado. El P.E.K.A. Se pone al lado invulnerable durante unos segundos. Así que no se va a ir disparado hacia atrás. No sé si le conviene eso. La verdad. Lo que no me conviene a mí es ese... Minero fastidiándome a la bruja. Con el... Quitándole la energía. La verdad. Aún así parece que me lo voy a llevar. No sé por qué el minero no terminó matando a la... A la bruja. Si os sois sinceros. Vamos a coger esto. Todo esto. Conseguimos. Vamos a abrirlo. Ya que estamos aquí. Joder. Monedas, tío. Que tengo monedas de sobra. Y aquí, ¿qué? No consigo esto. Tengo que... No tengo suficientes fragmentos. Y esto, mira. Vamos a jugar otra. Vamos a jugar otra. A ver si lo logramos. Buah. Esta... Y no está en lo de las... No está en lo de las... ¿Cómo se llama esto? Las celditas de aturdimiento. Que eso me vendría muy bien si fuese un atrás con la arquerita, la verdad. Golem del Ixir. Y la magenta, tío. Porque Golem del Ixir es un fastidio también. No me pueden poner rivales más fáciles en los tres combates que hago de vídeo. Bueno, este primera ronda nos lo llevamos de casualidad. ¿Vale? Es una mera casualidad. Nos lo va a poner muy difícil. Este rival. No sé si me interesa el aturdimiento del montapuercos. Yo diría que sí. Vamos a ponerle el aturdimiento que aturda más. Y... Nos vamos a quedar con esto, yo creo. No voy a... No voy a sacar todavía a la bruja. Vamos a ver qué saca. Y a ver dónde ubicamos a la bruja. Buf, la aldeana. Y le ha puesto lo del héroe de un daño más. Nos viene bien el aturdimiento. Pero no sé si será suficiente. No ha puesto habilidad de... Pero veis... Eso más 18... Es que fijaros el daño que hace, eh. Su... Su magenta. Vale, pongo al príncipe para que vaya... Vamos a sacar esto. Así cuadramos todo. Esto. No sé si poner al príncipe contra esta. Me va a poner un counter, yo creo, delante. Para protegerla. Pero bueno. Esto. Le ponemos daño por dos. Vamos a sacar esto para aquí. Y con 15 segundos. Y... Montapuerco. No sé qué le he puesto al montapuerco. Tengo que gastarlo todo. Bueno, quiero gastarlo todo. Va a proteger a la aldeana, yo creo, eh. Yo pondría algo delante de la aldeana. Y tengo que chetar a la bruja, yo. Vale. Se carga la aldeana. Nos cargamos al golem delixir. Tenemos a la bruja. Tenemos a la arquera. ¡Fua! De locos. Lo que hace esta... Lo que hace es la héroe. Igual tenía que haber puesto al caballero frente al golem delixir. Que lo lance fuera. Tengo que cargarme antes esto. Y vamos a sacar al... Pony. Y vamos a chetar a la bruja con cuatro esqueletos. Y con la habilidad del cabo. Estoy fuera, eh. Lo veo bastante complicado. Porque incluso ahora nos va a sacar más enemigos. Más personajes. Efectivamente. Pone al... Al leñador delante. No tenemos el aturdimiento de... Lo otro que nos vino bien en las pastillas anteriores. Con la bruja. Veis. Es que me... Me vapulea esta, eh. Es que la ira magenta... Ojito, tío. Esqui. Esquillí. Nos ha dado una palizota brutal. Pero bueno. A tour de enemigos. Mira, nos viene bien jugar con... Con el príncipe y con el montapuercos. Y nada, chavales. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falleis.